Comenzamos con muchísima información y principalmente del cantante Guayna, quien sufrió un accidente automovilístico en la ciudad de Los Ángeles. El novio de Lele Pons viajaba como pasajero en el auto que fue impactado por otro vehículo. El boricua sufrió fuertes golpes y traumas. Guayna fue trasladado en ambulancia al hospital, pero ya fue dado de alta y se encuentra recuperándose satisfactoriamente. Con estas imágenes agradeció a través de Instagram a su familia, amigos, fanáticos y adiós por estar vivo.